8 con 7 minutos, iniciamos con la información con estas polémicas declaraciones del Secretario de Desarrollo Sustentable, Fernando Gutiérrez, las cuales continúan teniendo mucha reacción, sobre todo de los usuarios de la ecovía. Hay que recordar que había mencionado que por ser robustos, los usuarios de la ecovía, pues es que pasaban los accidentes al momento que se caían o se desprendían los pasamanos. Vamos a escuchar algunas opiniones. Durante un sondeo, ciudadanos dijeron no creer en esta declaración hecha por el Secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, Fernando Gutiérrez, respecto al sistema ecovía. Son los mismos camiones que utilizan el DF, pero a diferencia de la población del DF, somos más altos y robustos que en el DF, por decirlo de alguna manera, y esto causa que justamente el impacto que tenga en el pasamanos es mayor. El pasado 8 de mayo, varios pasajeros del sistema ecovía resultaron lesionados cuando el chofer hizo un frenado de emergencia y cayeron en su interior al desarmarse el pasamanos en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Constituyentes de Nuevo León, en Guadalupe. Esta mujer, originaria del Distrito Federal, atribuyó el accidente a la mala calidad de las unidades de la ecovía y no a lo alto y robusto de los regiomontanos, en comparación con los habitantes de la capital del país. Pues yo creo que tienen que hacer de mejor calidad los camiones, no creo que tenga nada que ver los camiones de ese tipo, donde sube mucha gente, creo que tienen que ser más resistentes. Otros usuarios también atribuyeron el accidente a la mala calidad de las unidades y no a la talla de los regios. No es cierto porque pues la verdad hay gente delgada y hay gente normal, no sé por qué dijeron eso, estaba mal preparado, o sea no están preparados para traer más gente, o sea no soporta tanta gente que trae el camión, o también puede ser porque pues está mal hecho. No, 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 eso no tiene nada que ver, si el material es malo pues eso no tiene nada que ver. Con imágenes de Antonio Ayala, César Vargas, Noticieros Televisa. Pues sí, han pasado los días y la gente no cree y por eso volvimos dentro de este reportaje a pasar la declaración que dio Fernando Gutiérrez, porque somos más altos y más robustos, es por eso que los pasamanos se caen. No lo podemos creer, pero sí lo dijo y obviamente que el rechazo y las declaraciones de los usuarios que fuimos a tratar de conseguir. Vaya, es que realmente aquí la problemática va más allá de quienes estén precisamente llegando a la ecovía, los usuarios más bien tienen que pensar en la calidad de los autobuses. Y es que tristemente este caso, lo que es la ecovía, ha dado que hablar desde que inclusive se estaba construyendo todo lo que eran las terminales, etcétera, las estaciones más bien. O sea, realmente cuánta problemática había tanto de la cultura vial que no se respeta, en esta ocasión los pasamanos, realmente son bastantes cosas. Yo en lo personal diría, oye, hazle una revisión al proveedor del camión. Claro. Para empezar, oye, me estás dando un producto que no es de calidad. Y lo voy a decir por lo siguiente, en un pasamanos, en un camión de estos, lo tienes que hacer resistente para aproximadamente cuántos kilos. ¿Y cuántos años? ¿Cuánto pesa una persona promedio? 70, 80 kilos, vamos a ponerle un promedio. ¿Cuántos te gusta que quepan parados y agarrados del pasamanos? Cinco personas, porque es un tramo pequeño, no es igual que cualquier otro transporte urbano. Es distinto. Entonces, son cinco por ocho, son 400 kilos, que debes de saber que lo tienes que hacer resistente a eso. No, no, no. Entonces, es más, en uno de estos casos ni siquiera participó en un accidente y como quiera se cayó. Claro, y es que es una problemática que cuánto tiempo llevan apenas, Hugo, todavía ni cumplen el año precisamente y está sucediendo esto, ¿no? Entonces, es algo terrible que esté sucediendo, lleva muy poco en marcha, llevan muy poco en marcha, Hugo, es la problemática, ¿no? O sea, y tienen todo el derecho, precisamente, los usuarios de quejarse, de decir que la calidad de los autobuses es de mal en peor y, bueno, lo que está sucediendo. Estamos esperando, por supuesto, sus comentarios, lo puede hacer a través de distintas vías de comunicación, 40404300, también apareciendo en Twitter, arroba guión bajo las noticias MTJ. Es importante que conozcamos qué es lo que usted opina, aunque no sea usuario de la COBIA, pues simplemente por lógica, cualquier persona podemos comentar sobre esto. Claro. Las cuentas personales también apareciendo abajo en pantalla y estamos recibiendo todos los comentarios. Y le vamos a dar puntual seguimiento a las declaraciones, precisamente, de quien sea responsable de este caso, desarrollo sustentable, entre otros. Pero vaya que sí es una problemática que se está dando aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Y en otra información...